Buenos días, colegas. Soy Ken Bauer. Voy a dejar unos tips sobre pedagogía, andrología y tips técnicos en el futuro, pero ahorita quiero mandar un mensaje más humano. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y tiempos que nunca hemos visto. Ni mis papás y tal vez mi abuelo que nació en 1899 y migró de Alemania, Canadá, durante los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que confiar en nuestros alumnos. Tenemos que confiar en nosotros. Tenemos que buscar cómo dar apoyo a nuestros colegas y más que nada nuestros alumnos están viviendo tiempos bien difíciles. Tenemos que confiar en ellos. Tenemos que abrir canales de comunicación y escucharlos y escucharlos y confiar en ellos. Ese es el más importante mensaje que puedo mandar. Educación es un proceso social y humano. Si sus alumnos no están contestando o no están en su salón, abre los canales de comunicación para que tienen chance de hablar con nosotros. Ellos confían en nosotros y muchos de ellos nos necesitan. Entonces, les pido confiar en sus alumnos y poner su tiempo y su voz y su mente abierto para escuchar a ellos. Gracias.